Un día oscuro y gris para el Real Madrid. Más oscuro y más gris que el que está haciendo allá afuera. Si Nedín Zidane deja de ser el técnico oficialmente del equipo merengue en esta segunda etapa. Para ello necesitará llegar un reemplazo claramente a partir de la próxima temporada. Y para eso estamos aquí en este vídeo informativo. Claro está, repasaremos todos los posibles técnicos que podrían claramente llegar al banquillo merengue a partir de la próxima temporada. Para eso estamos aquí, para traerles la mejor información. Así que sin más preámbulo, iniciemos de inmediato con los posibles candidatos. Bien, nuestro primer técnico, Antonio Conte. Yo sé que muchos pensarán exactamente, pero Fútbol Gold están locos. Antonio Conte acaba de salir campeón con el Inter. ¿Por qué iría el Real Madrid? Pues bien, claro está que Antonio Conte dejó de ser hace precisamente unas horas el técnico del Inter de Milán. Nadie sabe exactamente la razón por la cual el técnico italiano decide dar un paso al costado del equipo que recién logró sacar campeón en el Scudetto. Precisamente Antonio ya había sido en otras oportunidades relacionado con el Real Madrid, justo después de la salida de Julen Lopetegui hace un par de temporadas. En estos aspectos no sería la primera vez que se le relaciona con el equipo merengue. Ahora bien, el técnico Conte es uno que elige muy bien los equipos en los cuales participar, que requiere un proyecto a largo plazo y que le permitan la posibilidad de fichar. Exactamente para eso el Real Madrid sería una opción bastante concreta. Sería la opción más clara, un técnico que no tiene equipo en estos momentos y que aún se desconoce el por qué se dio su salida del equipo italiano. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver a Antonio Conte en el banquillo merengue a partir de la próxima temporada? Nuestra segunda opción para el banquillo merengue sería Mauricio Pochettino. Sé también de que es una opción bastante complicada en estos momentos ya que tiene contrato vigente con el Paris Saint Germain. Pero según informaciones de hace unos instantes, el conjunto parisino no tendría en mente continuar con Mauricio, buscaría otros rumbos de cara al futuro. Él precisamente se ha visto envuelto en rumores para regresar al conjunto del Tottenham Hotspur ante la marcha reciente de Josep Mourinho. En esos aspectos sería complicado. Mauricio Pochettino es un técnico que ya se ha relacionado con el Real Madrid en otras temporadas. Es muy del gusto de Florentino Pérez, además de que es un técnico sudamericano, los cuales últimamente han sido bien recibidos en la Casa Blanca en esos aspectos después de haber tenido a Solari, por ejemplo. En esos aspectos podría ser un técnico que vele por los propósitos o por los ideales del equipo merengue y Florentino lo sabe muy bien. Veremos exactamente si Pochettino continúa en el París, se va al Tottenham o termina, ¿por qué no? En el Real Madrid a partir de la temporada 2021-2022. ¿Ustedes qué dicen? Nuestra tercera opción para el banquillo merengue podría ser Raúl González Blanco. Claro está, la leyenda viva del Real Madrid. En esos aspectos, continuando por retraer exjugadores del club, que son los que mejor conocen los ideales, los propósitos y la forma de crecimiento del equipo merengue, en esos aspectos Raúl seguiría por esa misma tendencia de contratar exjugadores precisamente después de haber tenido a Zinedine Zidane en el banquillo. Raúl González, al igual que el técnico francés, ha hecho su escuela precisamente en el conjunto de Real Madrid de Castilla, en el cual ha estado un par de temporadas y ha intentado ascender al conjunto merengue de la B hacia las aspiraciones en la segunda división. En esos aspectos podría ser una clara opción, ya que Florentino tiene mucha cercanía con Raúl. En esos aspectos, los digamos problemas del pasado se han solucionado con el presidente merengue y en esos aspectos Raúl González podría ser una clara opción. Muchos lo ven como un técnico inexperto, ya que únicamente ha podido dirigir a los equipos juveniles del Real Madrid. Igual no deja de ser una opción clara de cara al futuro. Quizá no en esa temporada, pero sí, ¿por qué no? En una siguiente, con un poco más de experiencia. ¿O ustedes qué dicen? Raúl González podría estar preparado ya para dirigir a la élite del fútbol en el conjunto merengue. ¿Ustedes qué dicen? Los leemos, claro está. Otro de los técnicos que podrían tener en consideración se llama Joachim Lowe. Es un técnico que si bien en estos momentos está con la selección alemana, ya habló, ya oficializó que después de la Euro 2021 no va a dirigir más al equipo germano. En esos aspectos Joachim Lowe tiene una hoja de vida envidiable con la selección alemana. Claro está que no ha dirigido clubes en gran mayoría, en su gran medida, pero igualmente con la selección germana tiene mundial, además de haber llegado en repetidas ocasiones a instancias definitivas en la Copa del Mundo, hablando de la del 2012, en la cual perdió la final contra Brasil, ha llegado repetidas veces a las semifinales en este importante torneo. Además de en la Eurocopa, en la cual no se le ha dado bien la suerte, quedando al borde de poder llevarse alguna que otra Eurocopa en estos 20 años al mando de la Mannschaft. En estos aspectos, el técnico Joachim Lowe se le ha también referenciado varias veces con el equipo merengue, si bien no se ha dado precisamente en anteriores años por su claro compromiso con la selección nacional. Veremos exactamente si después de quedar libre en esta Eurocopa se vinculará al Real Madrid como nuevo timón el blanco. Habrá que verlo, ¿les gustaría ver a Joachim Lowe dirigiendo a Hazard y compañía? Los leemos. Muy bien, volviendo de paso por Italia, hay otro técnico que podría sonar bastante para el conjunto merengue en los próximos días. Su nombre es Massimiliano Allegri. Yo sé bien que le suena bastante. Técnico multicampeón de liga con la Juventus, además de multicampeón de Copa con el equipo de Turín. Ha llegado a varias finales de Champions League, trecemente perdiéndolas todas, pero igualmente disputándolas de gran manera, además de ser un técnico muy reconocido en el ámbito internacional, que si bien lo saben ustedes, es digamos un requisito bastante importante para ser director técnico en el banquillo merengue, ya que el Real Madrid se deletrea con Champions League. En esos aspectos, Massimiliano Allegri podría ser el técnico ideal para el conjunto de Real Madrid a partir de la próxima temporada. Habrá que ver exactamente si es del gusto de Florentino Pérez. Parece que sí, ya que en anteriores años intentó sacarlo de la Juventus para traerlo a Real Madrid, pero el técnico estaba muy comprometido con su trabajo en ese entonces. Veremos exactamente si una buena oferta podría llamarle la atención en estos momentos que se encuentra precisamente sin club. Veremos exactamente si Massimiliano Allegri toma el mando del conjunto de la capital de Madrid. Y bien a todos los seguidores de Fútbol Gold de TV, hasta aquí llegamos en este video informativo. Esperamos que haya sido de su total agrado y si así lo fue, nos lo demuestren con un gran like, una suscripción, además de activar la campanita de notificaciones si no quieren perderse ninguno de los videos, además de los directos que estaremos realizando en este canal en los próximos días. En los comentarios podrían decirnos cuál es el técnico que más les ha llamado la atención para dirigir al equipo de Real Madrid o si por su parte les importa un carajo el Real Madrid, también lo aceptamos en los comentarios. Además de si volverían a llevar a James a Real, ahora sí. Sin más que añadir, nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Yo me voy.